La pausa. ¿Sabéis lo que es esto? Esto genera una vibración que nos hace llegar dinero en masa. Estas letras generan una vibración que nos hace entrar dinero en masa. Si queréis la hacemos. ¿No era una de las preguntas de tu email? Pues ya está. Esto ya no es un yihud, esto es una segula. Es muy avanzado. Es una combinación de letras de una, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve letras. Como la numerología de Ginón. Que va de diecinueve. Diecinueve, si tiene en un, si va de cinco, en reducido. Escribe Ginón. Cuando el nun final va de setecientos. Bueno. Como no os puedo pedir que las meditéis iluminándolas todas y haciéndolas pasar por vosotros. Lo que podéis hacer es escanearlas con los ojos. Las veis, las absorbéis. Es una segula para tener dinero, para que no falte comida en la casa, para que no falte abundancia. Es tremendamente poderosa. Y nunca la di. Venga, las manos sobre las rodillas. Palmas boca arriba. Los pies en paralelo en el suelo. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente tres veces. Inspiramos energía positiva. Respiramos. Guardamos un poquito el aire. Y exhalamos. Toda preocupación. Otra vez. Otra vez. Nos vemos dentro de una estrella de color oro. Una estrella de David de color oro. Convocamos las letras. La yud. He. He. Alef. Vav. Res. He. Zadi. Que es yud kevav ke trenzado con haaretz. La segunda línea. Bet. Shin. Jaf. Bet. Mem. Lamed. Vav. Y la cuarta línea. Yud. He. Vav. He. Absorbemos toda esta energía. La hacemos pasar por el cerebro. Por el corazón. Por el hígado. En bloque. Y nos cargamos. De una energía electromagnética. Tremendamente poderosa. Para recibir abundancia económica de la dimensión del mundo de las causas de Atsilut. Y ahora estamos visualizando cómo nuestra cuenta bancaria crece. Cómo tenemos medios para pagar las facturas. Para pagar deudas. Cómo nos sobra dinero. Muchísimo. Y esta energía también la vamos a compartir con el mundo. Nos ponemos en coro. Ponemos el planeta Tierra en el medio. Baja Sandalfón. Metatron. Mashiach. Y vamos a irradiar esta energía a todos los seres humanos. Para que no falte en toda la Tierra. Y para que esta energía funcione vamos a pronunciar Ararita. Conmigo. Ararita. Ararita. Más fuerte. Ararita. Otra vez. Ararita. Otra vez. Ararita. Y vemos cómo se impregna esta energía en la Tierra. Es una energía plateada. La energía de dinero es plateada. Como una luna llena. Os dejo hablar con Metatron Sandalfón y Mashiach. Ararita. Y vemos en el próximo video. Ararita. Y vemos en el próximo video. Ararita. Gracias. 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 Esperamos tres veces profundamente. Y abrimos los ojos. Esta meditación viene de un gran cabalista llamado Rav Hayim Falaji. Y está sacada de un libro llamado Yimsah Hayim.